Música Hola que tal Mindfriends, como estan? Sean bienvenidos al capitulo 101 De tu serie favorita De Mostrando tu Casa Estamos aqui con Florizax Hola Mindfriends, bienvenidos Ya pasamos los 100 capitulos Asi que estamos empezando otra vez Vamos en el 1 Básicamente A ver si llegamos a los 200 No manches Florizax Te imaginas 200 mostrando tu casa? No se, pero a mi me gustan mucho Me encanta ver todo lo que hacen Aunque a veces hacen un poquito de trampa Envian construcciones que no son suyas Y luego esa casa es de fulano Por que son asi? Por que son asi? Mirense al espejo y diganse Preguntense asi Por que eres asi? Por que eres asi? No, y luego dice Ay me suscribo porque esa casa es de fulano Yo nomas la muestro Exacto, osea Si la casa es de otro fulano Osea otra fulana No importa Osea yo no se No estamos viendo todos los canales de toda la gente Para saber Ay esa casa es de fulana Esa casa es de fulano Esa casa la hizo no se quien Esa casa la hizo no se cuanto Osea No podemos saberlo No somos adivinos Ojalá pudiera ser adivina Porque si fuera adivina Sabría todo Absolutamente todo de ustedes O si no dicen Ay esa canción del inicio Es de alguien Ah por favor son de youtube Exacto Todas las canciones son de youtube Nadie utiliza otras canciones Porque si utilizas otras canciones es copyright Es copyright Todo es de youtube Entiéndanlo Todas las canciones que usan Sus youtubers favoritos Son de youtube Youtube las proporciona Así que si encuentran el intro de alguien Que se parece al de otra persona O si la canción que utilizó en su video La utiliza otro fulano Pues es lo mismo Porque son las que youtube te proporciona Así que si tu hicieras tu canal Puedes usar las canciones también Porque youtube te las regala Así es Son canciones de la comunidad Aclarando todo esto Frizox De quien es esta casa Esta casa Nos la envió nuestro amigo Jesús Armando Es una casa de nieve Como pueden apreciar Me gustan mucho las casas de nieve ¿Por qué fue el sol? Porque siento que no muchos las hacen Se ven muy bonitas Porque son así blanquitas Y bueno cuando nieva se ve así como más bonito Todo más blanquito Y me encanta Mira el sol que bonito Y mira que iluminada me veo Que iluminada Es un ángel negro Que iluminada vas a ser No, no, no Ahí Pero no te baje Mira, mira, mira Dame a mí a lo No te cansas de hacer ese chiste No, no me gusta Ok Aquí como pueden apreciar Hay un cofre Ahí Ahí Vamos a ver Aquí Dice Abre el cofre Y lee el libro Hola chicos Florisixi No soy Florisix Recapacita Eres Florisix No soy Florisix Charis tengo un video como Florisix Pero no soy Florisix Eres Florisix Mira aquí ya te voy a leer el libro Dice Léeme Ajá ¿Qué dice? Y dice así Pero mírame Espérate Estoy poniendo de día No me dejan hacer nada Mírame No quiero verte Mírame ¿Qué? Tienes un iBook Mira Ah mira es un iBook iBook Hola Florisixi Que no soy Florisixi Y oye te Ojalá les guste mi casa Tiene algunos detallitos Y la decoración está simple Ojalá les guste mucho Y que ojalá hagan el tutorial de la casa Si es que desean hacerlo Me tardé 3 días y 13 horas en hacer la casa O sea los conto y todo 13 horas Y así 3 días 13 horas Ay no 12 Hasta que sean 13 Nah por favor 3 exactos 12,50 12,48 13 13 13 exactos Sin nada más que decir Que por favor hagan la canción del lavabito Hay muchos lavabos en la casa Saludos desde Durango, Durango, México Ay mira siento que nunca nos habían enviado algo de Durango Nunca nos habían escrito así De Durango Que yo recuerde De otros estados de la república Sí Pero de Durango no recuerda a nadie No no recuerdo Fue eso Así que vamos a entrar Bueno no Vamos a revisar primero el exterior Mira ya está nevando ¿Ya está nevando? Ay aquí donde estoy yo ya está nevando ¿Dónde? No tengo particulares No tienes Bueno El punto es que tenemos aquí Una fuente Otra fuente Un comedor Para que te congeles Otro de este lado Como Unas Mesas Es raro ver como Un comedor en el exterior Así tan gigante ¿No? Y afuera Y en la entrada ¿No? O sea Por lo general está atrás Principalmente son como sombrillitas Ya sabes Así Es un comedor Exacto Este es el señor comedor Para 2, 4, 6, 8, 10 personas Es que Se están remodelando O sea Están remodelando Y pues Seguimos girando Fley Socks Oh Y mira también tenemos las balas en el exterior Oye esta casa está rara Tiene como que Todo lo del interior En el exterior Sí, sí Nomás le faltó la tele aquí Mira Seguimos girando Fley Socks Tu lente Uy Oye que bonito está eso ¿Qué cosa? Eso así Esos cosas Sí El diseño está bonito ¿Verdad? Oh Me gusta eso Mira como es el techo Ah Está padre Es así como cortado No sé cómo explicarlo Es como Sí, sí Ok Tiene un diseño mordido Ahí Ahí están los Sombrilla contenta Ok, ok Aquí está la sombrilla Pero ¿Sabes lo más raro? ¿Qué? Que es una casa En la nieve Y porque tiene una sombrilla Fuega O sea No me dan ganas de salir La jora con esto No hay nevando menos Por eso Ah Pero la pichina techada ¿Eh? Sí, sí La pichina techada ¿Qué es esto? ¿Eh? Ah, no sé Tienes algo ahí Había algo ahí Ah, es pulpo Es pulpo Sí, es pulpo Sí, sí Tinta de los pulpos Mira, otro mordido Como dices Sí Es mira Mordida doble mera Es como mordida No, pero está chida Me gusta el diseño Es original No es como un Simple casa cuadrada No, no, no Pero es un diseño mordido ¿Qué no es mordido? Yo le digo diseño mordido Vamos a entrar Pero entra como la gente Por la puerta principal ¿Por eso? Por acá, mira Aquí estoy Pero la puerta, mira La del exterior Mira Ah, muy bien Mira Escaleras luego Luego Tenemos aquí Como un restaurante Oye Eso te iba a decir Mira, aquí parece ya Más como un restaurante ¿No? Tenemos un piano Map Ok Sí, es el texto Google Maps Ok Ya no Tiene gotera Tiene una gotera Y tenemos aquí otra sala Me gusta como se ven las lámparas ¿Así pegadas? Sí, me gusta Y me gusta esta división ¿Sí te gusta? Bueno, sí Tiene florecitas Está muy bonita Muy bonita ¿De este lado que tenemos? Esto es el otro comedor Pero este ya es como para más personas 3, 6, 9, 12 Para 12 personas Me parece como sala de juntas Más bien, ¿eh? Sí, la verdad, sí Me parece como sala de juntas Está muy bien ¿Y la cocina? ¿De este lado? A cambio Sí Ah, no Ese es el baño Ah, no, ese es el baño Entonces es el baño Vamos a poner Tenemos el excusado El papel de baño Y mira, Florizox Lavavito 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 ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Explícame, ¿no? Ok, tenemos un lavabo aquí Efectivamente ¿Eso qué es? Es el misitorio No, no es cierto Este es el, no entiendo Tiene dos lavavos Uno individual y uno doble Y mira, aquí tenemos la ducha Y mira, me gusta que hagan esto Que toquen las ventanas Para que no se vean Sí, sí No la descompongas No hice nada No hice nada Manos en los dosillos Y tenemos acá ¿Por aquí entramos? Sí, ¿verdad? No ¿No? No Bueno ¿Vamos para allá? No, esta es la salida Como el pasillo para la salida Ajá Sí, esto es para ir a la pichina Ajá Es un pasillo largo Que te dirige a la pichina Tenemos aquí la mesa del billar Está buena Con sus respectivos palitos Y mira, aquí también La decoración, claro Y tenemos ¿De aquí entramos? No Sí, ¿no? Así es el baño No, es otro ¿Es otro? Sí Es otro ¿Seguro? Sí Ah, mira, sí Es diferente O sea, es igual Pero O sea, de este lado El lavabo está acá Sí, sí, sí Es raro esta casa Porque Parece como si fuera Tipo hotel Porque tiene muchos baños Y Salas de juntas Y Cosas así La cocina La cocina Ah, esta sí la cocina Y mira, la cocina es gigante Le gusta este texto Hermena a las puertas Ah, se ve muy bonito ¿No hay comida? No Que quedes comida Y mira, Floyd Socks Lavabito 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 Y es doble Lavabito doble Lavabito doble Lavabito doble Lavabito doble Acuérdate Ah, sí Ok Y vamos Mira la televisión Enorme Sí Pasaste del largo De la televisión Ahí está Me gusta la gotera La gotera Mira la gotera Ok Tachi, tiene más baño Que un museo Vamos ¿Qué es esto? Vamos a la paltera Ripam Vamos a la paltera Ripam Palte ¿Qué es esto? ¿Es un paranormal o qué? Esta es la lámpara Y entonces Aquí tenemos el balcón El balcón Muy hermoso Camastros La casa que tenemos Ah, la recámara Con un dragón Sí, pero se ve chido Porque lo puso El almario Y la cama Que me gusta mucho Oye, mira qué bonito eso Sí se ve bonito Antes que pregunten ¿Qué texto Para qué es Modern HD? Modern HD ¿Sí me like it? ¿Sí me like it? Para allá, para acá Para allá, para acá Tenemos aquí una A Una A de Armando Y la J ya de Jesús Ahí está la vamos a ver Y aquí tenemos El baño Y mira Florizox La barita 101 La barita 101 La barita 101 La barita 101 Y aquí estamos Sí, es el baño Ah, sí Ahí venimos Ay, ay Me atore, cállate Me atore, me atore Me atore ¿Cómo? Ah, ya Aquí tenemos Una sala Una sala Uy, me gusta esta decoración Así Con la maderita Y el cristal Sí, está chida Está bonito Y aquí tenemos El mordido Como le dices Ah, sí Aquí está la mordida La mordida Y más camastros Así Muy a gusto La mesita Vamos para acá Vamos, vamos, vamos Ahí está la jota Como le dices La jota Ah, efectivamente Y aquí Es un baño Igual que el otro Pero tenemos Una compu aquí fuera Bueno Ahora, la compu La compu Una compu De ese lado Tenemos El otro Balcón de la terraza Esta otra mordida ¿No? Sí Sí, es la otra mordida Y obviamente Tenemos aquí Una televisión ¿Sabes qué? Está raro Porque solamente Tiene una habitación ¿Sí, no? Uh-huh Le toca discos Mira Ah, míralos Este texto Me encanta Son como Chuffle Sí, sí ¿Qué? ¿Son discos? Ajá Son discos Es que está genial Este texto Mira, por ejemplo Tiene cosas muy raras Por ejemplo Mira, Rexton Mira Es como Un cableado Como Bueno, en la mano En la mano Porque Ya puesto no se nota No, puesto no Pero tiene cosas muy raras A ver ¿Qué otra cosa? Mira La TNT ¿Y por qué mi Minecraft está en inglés ahora? Ah, no sé ¿Quién movió? Mira, la TNT Ok Sí Sí Tiene cosas muy chistosas Como Decoración Vamos a quitar el Rexton Ay, ¿dónde estás? Sí, por ejemplo Mira, tiene que Mira, mira Las pociones Son como pastillas Ok Te pego, te pego, te pego 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 Oye ¿Tienes los alas? Ah, mira No, ya me las puse ¿Y eso? ¿Cómo es? Ah ¿Por qué te veo? Rompíote en el video 101 ¿Por qué te mueves? Rompíote en el video 101 Si te estaba pegando Mira, mira, mira Mira lo que haces Mira lo que haces ¿Yo? Te estás moviendo ¿Ponle una TNT por lo que te falta? No, 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 no Eso no Ah ¿Qué te pasa? Pues es que te estás moviendo Te estoy pegando y te mueves Ah, ¿qué arregla tú? Es que no sé si es escalón O qué Es nieve No, no, no Pero es completo Es nieve Es que la nieve se puede hacer como en capas Pero Es un bloque de nieve No, es cuarzo, ¿no? Es nieve Es cuarzo Es cuarzo Es cuarzo Que tengo un texto Ah, sí, déjalo, sí Ni modo A ver Ah, sí, haciendo el inventario Ah, por favor Este... Es nieve No, es cuarzo, digo Es cuarzo Bueno, es cuarzo Ay Ay No Mira, este está en inglés ¿Por qué está en inglés ahora? Mira las pokebolas Pokémon Tengo que atraparlo Este... Abre eso ¿Qué te pasa? Está bien pacífico No estoy haciendo eso Es que no sé cómo... Se dio una... Déjala así Yo la arreglo ¿Por qué? Tú Ay, 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 ya Mira, mira, mira Mira lo que me haces ¿Qué te hago hacer? Y eso es losa Es losa, sí Y pero va a tener un chivo Ah, no No, así va No, así está bien Así va Así va A ver A ver, a ver Mira, me voy de aquí Sí Me voy por la mordida No, pero es por acá Salí por la mordida Pues estás atrás de la casa Ah, de veras Así que nada, my friends Cállese Esta fue la casa De nuestro amigo Armando Capítulo 101 Mira esta bajadita La cunita que tenemos aquí Mira la cunita Ah, como que la cunita Sí, porque es como Así un desnivel Es como una cunita Ah Ay, déjame Chido Espero te haya gustado Ya saben Si te gustó Este capítulo Por favor Regálanos un like Suscríbete a este canal Síguenos en Facebook Y Twitter Y no te olvides Checar en la descripción De este video Todos los links Que tenemos disponibles Para ti Ya saben que Si quieren enviar a su casa Lo pueden hacer A través de nuestro correo Contactoyt Arroba gmail Punto com Muy importante Que pongas La versión Tu nombre Y fotos De la casa Pero ¿Qué ¿Qué haces? ¿Eso? No 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 vas a destruir No salió Porque estás en pasivo ¿Por qué no salió? Porque la arena de las almas ¿Ves como eres? No, salió el Wither Creo que es más grande, ¿no? No era así Ah, no sirve No sirve Así que nada My friends Yo me despido Yo soy Gio Yo soy Florisox No, 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 lo voy yo Así que nada Ok Yo me despido Yo soy Gio Yo soy Florisox Hasta un próximo video Bye bye Agárrala Agárrala Es mi perrito No, no, no No, 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 no Lo voy yo Mira me maté yo Te mataste Bye chicos Bye Bye